¡Reyes! ¡Reyes! Ahí está Juan Luis. Déjame quemar el último cartucho hablando con él. Pasa su habitación y espera. ¿Dónde estás, Reyes? Luego la verás. Pero antes tengo que hablar contigo. ¿Quieres pasar aquí? Bueno. ¿Ocurre algo grave, jefe? ¿Puedo hacerle útil? ¿Hacerle algún favor? El único favor que pueda hacerme es morirte ahora mismo antes de yo tener que matarte, Carlos Osuna. ¿Qué mal le hice yo? No sé si ya me lo habrás hecho, pero tengo la seguridad de que intenta hacérmelo. ¿Me equivoco? Sí. Y hablemos como hablan los hombres, claro y sin reservas. Pero antes voy a abrir esta puerta porque lo que quiero decirle puede oírlo todo el mundo. Lo que ocurre en su venta y con su contrabando nada me importa. Lo que pasa en la almadraba sí, porque para eso viene. Usted en ella nada tiene que ver. El único responsable de todos los robos cometidos allí es el tiburón. El mismo que no te va a dar tiempo a que lo denuncie, chivato. No, tiburón, eso no te lo consiento yo. ¡Déjame! He dicho que no. A un hombre no se le mata traición. ¡Denteneble! A ese también. No, sargento. El catite me ha salvado la vida. Eso ya lo veremos después. ¿Quiere usted acompañarme, don Carlos? Sí, vamos. ¿Pero qué ha pasado aquí? Ya os lo contarán estos en la cárcel a donde vais a hacerles compañía. ¡Tirad pa'lante! Pero yo también voy presa. Hasta que todo se aclare también. ¡Vamos! Por la derea del monte Carvario, ¡Vamos! Por la fatiga de nuestro señor, llevando a cuesta la cruz de un mal fario, voy caminando con mi dolor. ¡Vamos! 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 Juan Luis. ¿Por qué me huyes? Porque no quiero verte. Un día te dije que de mí no se burlaría ningún hombre por mucho dinero que tenga. Nunca pensé burlarme de ti, Reyes. No te creo. Te juro que no te miento. Podría volverme a México, pero prefiero quedarme en España. ¿Para qué? Para que seas mi mujer. ¿Que te vagas a conmigo? ¿Que tú vas a ser mi marido? ¿Que yo voy a ser tu mujer? Sí. ¿Aceptas? Sí, pero no podría serlo hasta que no salga mi padrino de la cárcel. Pues entonces ahora mismo. Mira. ¿Esto qué? Su libertad. ¡Ay, qué bueno eres, Juan Luis! Pero te has vuelto loca, chiquilla. Vamos a ir a buscarlo. A boda repican las viejas campanas, el campo se viste de flores de azar. Que es rellena niña de cara gitana, el hombre que quiere la lleva al altar. Se enteró de copla y de flores, al paso quisiera poner, robarte al cielo sus colores, poner lucero en tu pie. Bendita, tú eres mujer y capullito tonojao, el alma se ríe de gozo y venturao. Que ya mi amargurao, que ya mi amargurao, que ya mi amargurao, por fin se va a acabar. ¡Viva! ¡Viva! Como habrá visto, una vez que eché la red, el atuncito que cayó dentro no se me escapó. Gracias por lo de atún. ¡Viva los novios! ¡Viva! ¡Gracias!